¡Hola hermosas! Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les mostraré algunos outfits en color vino. Espero les guste. El color vino se puede apreciar en diferentes tonalidades, algunas claras y otras más oscuras para que puedan elegir el que más les guste. Pueden combinar muy bien el color vino con otros colores como el amarillo, verde, naranja, rosa, turquesa y beige. Un ejemplo de un outfit elegante puede ser usar un vestido con vuelo en color vino, un cinturón en color blanco y unos tacones con punta en color amarillo mostaza. Un outfit casual puede ser usar una blusa en color rosa, unos shorts en color vino y unos zapatos deportivos en color verde esmeralda. Chicas las dejo con estas ideas para que puedan terminar de apreciarlas y se puedan inspirar en sus outfits. ¡Gracias! 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 Gracias a todas por haberme acompañado en este video. Un beso y hasta el próximo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!